Corne 2 Saltando sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por esto te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, salta, salta Salta, y salta, y salta Saltando sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por esto te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, salta, salta 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 ¡Saltando sin para mí! ¡Saltando sin para mí!